Hola, vamos a ver qué producto natural puedes utilizar para combatir el oidio en tus plantas. Ya sabes, ese polvito blanco superficial que se puede ver en hojas, tallos y frutos, y que deja unas marcadas manchas blancas cuando la infección está en un estado avanzado. Pues el producto natural y orgánico recomendado es la cola de caballo. ¿Pero qué cola de caballo? ¿Esta? No, esta no. Se llama cola de caballo, de forma general, a un grupo de plantas que botánicamente pertenecen al género Equisetum. Son plantas difíciles de cultivar pero fáciles de encontrar de forma silvestre en su hábitat natural. La cola de caballo es una planta herbácea que se encuentra en zonas húmedas, con suelos sueltos, y requiere una humedad constante, por lo que es fácil encontrarla cerca de cursos de agua y bajo el arbolado. Algunas especies presentan un aspecto de plumero que se ondula con el viento, lo que nos recuerda a una cola de caballo, de ahí su nombre, y otras especies son más bien palitos verdes sin tanta pomposidad. El elemento que hace más interesante a las colas de caballo como fungicida natural es el sílice que contienen, con un elevado contenido que ronda el 80%, responsable de su efecto protector frente a hongos comunes del huerto y del jardín. Actúa con eficacia contra la roya, contra el oidio, contra el mildio, esas manchas blanquecinas pero en este caso debajo de las hojas, contra la fitóctora, esa pudrición y marchitez que se observan las plantas por culpa del hongo de la raíz, contra la septoria, que son manchas oscuras en las hojas, contra la botritis, pudrición de los brotes, flores y frutos, contra la alternaria, manchas oscuras en las hojas, contra la monilía, contra el moteado y contra la lepra del melocotonero. Cabe destacar su riqueza en ácidos orgánicos como la nicotina y la palustrina, y también la equisetonina, que contiene a su vez saponina, esta saponina es tóxica para los hongos. Las saponinas son como un jabón y además también actúan desecando la cutícula de los insectos, provocándoles la muerte por deshidratación, por lo que la cola de caballo también tiene cierto efecto contra insectos de cutícula blanda, como los pulgones y la araña roja. Se recomienda el uso de la cola de caballo tanto como preventivo, para evitar que el hongo se instale en la planta, como curativo, ya que elimina el hongo ya instalado en la planta. Vale, ¿y cómo lo aplico y en qué dosis? La planta cola de caballo la puedes encontrar de forma silvestre, la puedes encontrar también ya seca en herboristerías o puedes comprar ya el producto hecho. El producto ya listo para usar lo puedes encontrar en nuestra web, te dejo los enlaces. Y debes aplicarlo pulverizando lo más finamente posible, cubriendo la mayor cantidad de planta y de superficie de las hojas. Se debe aplicar de preferencia una vez a la semana, cuando lo que queremos es evitar que sea atacado por el hongo nuestra planta, es decir, cuando estamos haciendo un tratamiento preventivo. Y debemos aplicar cada dos días cuando el hongo ya está presente en nuestra planta y por lo tanto estamos haciendo un tratamiento curativo que tenemos que repetir al menos durante 15 días o incluso más, hasta que la planta ya muestre mejoría. Para aplicar vía foliar, debes mezclar 15 ml del producto de cola de caballo ya preparado con cada litro de agua. Y si quieres aplicarlo vía riego, debes mezclar 150 ml del producto de cola de caballo ya preparado por cada litro de agua. Eso sí, para una buena efectividad no se recomienda mezclarlo con purín de ortigas en la misma mochila, ni tampoco con azufre, ni con jabón potásico y tampoco mezclarlo con cobre, ya que aunque no produce toxicidad sobre las plantas, sí que provoca que el sílice precipite y el purín de cola de caballo pierda su efecto. Muy bien, pues ya lo tienes. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta que siempre se agradece. Protege tus plantas y combate el oidio y otros hongos con la cola de caballo y sobre todo y lo más importante, disfruta de tu jardín lo máximo posible. Muchas gracias.